Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y con la asistencia de unas 1.200 personas que agendaron de manera presencial sus citas para expedición o renovación de pasaportes, este sábado 26 de marzo el gobierno departamental realizará la segunda jornada de descongestión para adelantar este trámite. Desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle indicaron que con esta estrategia buscan que se brinden alternativas para que los ciudadanos puedan adelantar el trámite de la renovación del pasaporte con mayor facilidad. Hemos dado prioridad a los casos que desde el año pasado presentaron inconvenientes en el agendamiento y por ello pedimos paciencia para la colaboración de quienes están realizando pagos en los días recientes y sigan intentando agendarse a través de la página web donde se expiden 1.200 citas diarias. El agendamiento de las citas para la expedición y renovación de pasaportes no tiene costo ni necesita intermediarios. Este trámite se realiza a través de la plataforma pasaportes.valledelcauca.gov.co. Los copos para esta jornada del sábado ya están completos, sin embargo, en la página web de la Gobernación pueden seguir solicitando citas para los próximos días y fines de semana donde se van a realizar más jornadas de este tipo.